Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños. Anoche tuvimos nuestro primer disgusto y él me dijo muchas cosas crueles. Sé que está arrepentido porque me envió flores hoy. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario. Anoche me empujó contra la pared y me golpeó. Pero yo sé que está arrepentido porque me envió flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy sí es un día especial. Pienso que si lo hubiera denunciado, si alguien me hubiera ayudado, hoy no habría recibido flores.